Una persona muy humilde Siempre ha faltado de la mola Ese lejos se distingue Un buen reloj es el que correta En la valla de California Donde el muchacho anda ahora O perrear la vez de pleno Para hacer lo que soy ahora En la gestión vendiendo motas Y empecé a medir varias onzas El gramos de dos me pedía Y se me llenaba las bolsas Y ahora la cosa es distinta Fueron mis mininos Seguimos al tiro Y ahora voy por mar Como es de los muchis me dicen Apenas dieciocho También como el rey me conocerán En el área de la bahía Allá me miran circular Y se va hasta la bahía de California Hoy no soy para las cuentas Y para usar la cabeza Ahora sembrando las ramitas En cuanto así de cuidadita Ya se va extendiendo la cosa Y las vacas están más gordas Y ahora voy por marcar Andamos con el perro y bajo Andamos haciendo relajo Soy tranquilo sin en estranco Con la guitarra no me trato Una flebita por un lado Así es como yo me la paso Y ahora la cosa es distinta Fueron mis mininos Seguimos al tiro Y ahora voy por mar Como es de los muchis me dicen Apenas dieciocho También como el rey me conocerán En el área de la bahía Allá me miran circular Y ahora voy por marcar 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 Y ahora voy por marcar